Elige un punto de defensa para tu pelotón, soldado. ¡En movimiento! Por aquí. ¡Por aquí! ¡Dejaré munición! ¡Tenemos una caja de munición aquí! ¡Plantando Claymore! ¡Aquí hay un fusil de asalto! ¡UAB de respuesta hostil lanzado! ¡Banco marcado! ¡Banco marcado! ¡UAB hostil en este sector! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Movimiento en esta zona! ¡Ay, no venido! ¡Aquí hay un fusil de asalto! ¡UAB hostil activo! ¡UAB de respuesta hostil activado! ¡El gas está avanzando! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡UAB hostil! ¡Arriba! ¡Mina señuelo! ¡Lista! ¡UAB hostil activo! ¡Tu equipo llegó a la zona segura! ¡Cambiando de posición! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Mina señuelo! ¡Arriba! ¡Ataque de mortero al aliado al camino! ¡Aquí, amigo! ¡Ya viste una estrega de óptimo! Tu compañero se redespliega. ¡Bien hecho! ¡Lanzando una granada de humo! ¡Av hostil! ¡Arriba! ¡Movimiento! ¡Ya estamos sobre la vulnerabilidad en la red de enemigos! ¡Localicemos los puestos de la serie! ¡Aseguremos su información antes de que la reasegúrense! ¡En movimiento! ¡Av hostil en este sector! ¡Lanzando carga de perforación! ¡Necesito munición de medio calibre! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Estoy bajo fuego! ¡Va a un fuego! Tu compañero volvió a la batalla. ¡Buen trabajo! ¡U.A.B. de respuesta, aliado en estación! ¡Algo imposible enemigo aquí! ¡Movimiento en esta zona! ¡Munición! ¡Tenemos una caja de munición aquí! ¡El gas se está aproximando! ¡Nuestro U.A.B. orbita el área! ¡Un idiota menos! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el centro! ¡U.A.B. hostil! ¡Arriba! ¡U.A.B. de respuesta, hostil lanzado! ¡Usando carga de perforación! ¡A la zona segura ahora! ¡Estoy herido! ¡Por aquí! ¡Lanzando una granada de humo! ¡Lanzando carga de perforación! ¡Ven la comidora! ¡Ven la comidora! ¡Ven la comidora! ¡Marcamos tu placa! ¡Avanza y reasegúrala! ¡El enemigo nos dejó fuera de su red! ¡Perdimos la oportunidad! ¡Hora de la venganza! ¡Estás redesplegándote! ¡U.A.B. hostil activo! ¡En movimiento! ¡U.A.B. hostil en este sector! ¡Enemigo entrado en el área! ¡Tu compañero se redespliega! ¡Bien hecho! ¡No! ¡Objetivos en el área! ¡Por aquí! Te regresaremos al frente. Gánate tu lugar. El resurgimiento terminará. Que valga la pena. ¡Veo a alguien aquí! ¡Gracias acercándose! ¡Y hay un hostiles! Hostiles entrando al área. Vigilen el sitio. ¡Atención! Hay compañeros fuera de la zona segura. ¡Enemigo aquí! ¡Por aquí! UAV de respuesta enemigo arriba. Tienes unos refuerzos en camino. ¡Colocando, Nina! ¡No morirás aquí! ¡No morirás aquí! ¡Soy por aquí mismo, bando! Objetivo más buscado. ¡No hay más oportunidad! Objetivo más buscado eliminado. Visión cumplida. ¡Por aquí! UAV hostil activo. Su compañero se redescita. Bien hecho. ¡Bien hecho! Solicito, UAV de respuesta. Obviado. UAV de respuesta enviando señales de interferencia. Estás perdiendo terreno. Estás lejos de la zona segura. De prisa, avanza. Quedaste entre los mejores 25. Muy bien hecho. Objetivo justo aquí. ¡Ayudieron! UAB hostil, arriba. ¡Aquí los asuntos! ¡Aquí los asuntos! ¡Aquí los asuntos! ¡Aquí los asuntos! ¡Enemigo abatido! ¡Ya también! ¡Hay que seguir presionando! ¡Aquí los asuntos! ¡Aquí los asuntos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es tu última oportunidad! ¡Termina el trabajo! ¡Mierda! ¡Fuera abajo! ¡Así sea! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo!